Mientras se estaciona, bajé a ver estos patitos que no los había visto en esa laguna tramposa. Ahora te cuento por qué tramposa. Este es el Arroyo Calafate, que la historia dice que gracias a los bosquecitos de calafate que había en sus orillas, quienes transportaban lana, descansaban en esta zona y comenzaron a llamarlo el calafate. Y ahora estacionamos con la idea de ver el lago argentino frente a la ciudad. Pero, ¿dónde estamos? El calafate. ¿Y dónde dice usted acá? Ah, acá, pero acá no. Estamos acá. Y de acá, ayer hicimos esto. 80 kilómetros. Y después nos fuimos a glasear. Y después para irnos, vamos a hacer así y vamos a ir al chaltera. Esto es muy variable. Hasta acá llega el agua. Pero en otro momento, baja hasta que queda seca la tierra. Y no por eso deja de ser pintoresca la bahía redonda. Y el censo de este 2024 destacó a 50 especies de aves, 33 acuáticas y 17 terrestres. Y si bien lo que más distinguí por su color es el flamenco rosado, el cauque en común, el amarronadito, es quien predomina. Por eso le dije Laguna Tramposa. A veces con mucha agua, a veces no, con más aves de las que se dejan ver y con una costa entre fangosa y tierra seca cuarteada. Esta bahía puede sorprenderte minuto a minuto. Cada vez que vine fue en diferente. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Suscribite, Ezeci, al canal. ¿Te parece? ¿Qué decís vos? Suscribite y ponle like. Deja un comentario.